Se graban ¿En qué nos guardas ya? Buenas Estamos aquí Con el Minecraft La primera impresión Iniciar sesión gratis Iniciar sesión con Nick Bolivar Que verga es esto La enana No hay ataque No cargo Una verga Esto Perdón Perdón Vamos a poner jugar Espera 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 Yo también El señor aquí dice que el señor Nick ¿Cómo va a ganar? Búsquenlo canal, el Nico Es la primera vez que juega este chan Lo va a ganar una Es mi primera vez jugando Y si me gana Va a ser considerado Un chan bueno ese No paro ¿Qué va a decir? Me se meta Corga rápido Ya estoy entrando No Tienes